Boletín. Senadora María Fernanda Cabal alerta a la comunidad internacional sobre el peligro que corre la democracia colombiana. En un panel sobre conectividad conservadora, la senadora María Fernanda Cabal abogó por el apoyo internacional frente a los desafíos que enfrenta la democracia en Colombia. Estoy mostrándoles algún peligro que corre nuestro país con un gobierno inepto y corrupto como el de Pedro, afirmó. Budapest, Hungría, 26 de abril de 2024. Esta mañana, en el marco de la convención conservadora que se lleva a cabo en Hungría, la senadora colombiana María Fernanda Cabal participó como invitada especial en el panel conectividad conservadora. Acompañada de figuras destacadas como Jorge Martín Frías, director de la fundación Dicenso, Gustavo Leite, senador de Paraguay y Julio Ariza, exdiputado de Cataluña, la senadora Cabal llevó la voz de Colombia a este importante foro internacional. Durante su intervención, la senadora Cabal expresó su preocupación por la situación actual de Colombia, señalando, «Hoy estoy en Hungría buscando apoyos para nuestra causa, que es Colombia. Estoy mostrando al mundo el peligro que corre nuestra democracia con un gobierno ilegítimo, inepto y corrupto, que nos ha regresado a 30 años en el tiempo, con ideas que carecen de sentido común y solo buscan la destrucción del Estado de Derecho». La senadora también hizo un llamado a la acción internacional. «Nos apoyamos mutuamente para que haya menos listas de presidentes autoritarios en los temas. Es necesario llamar la atención de los países sobre el grave riesgo que enfrenta Colombia de perder su libertad». El panel se centró en la necesidad de una cooperación más estrecha entre los países conservadores para defender los valores comunes y enfrentar los desafíos políticos contemporáneos. La senadora destacó la importancia de la unidad y la solidaridad internacional en la lucha contra el socialismo, citando ejemplos de esfuerzos en América Latina y el apoyo de países en Europa Central y Oriental, quienes han superado su propio pasado comunista para convertirse en ejemplos de prosperidad y libertad. «Estamos aquí, corriendo el riesgo de perderlo todo, pero aprendemos de los lituanos, estuarios, húngaros, polacos e incluso los rumanos, quienes han sufrido el comunismo y hoy disfrutan de los beneficios del libre comercio y la protección de gobiernos que resguardan a las familias», añadió Caval. La Convención Conservadora continúa siendo un espacio vital para el intercambio de ideas y estrategias entre líderes y pensadores del movimiento conservador Anívia Slova.